Bueno, comenzamos. Hora América y Casa de América. El radio exterior. Sigo haciendo ese último documental de Javier Corcuera, que ganó el premio Mejor Documental en el Festival de Cine de Lima y se presentaba en el pasado Festival de Cine de San Sebastián y pasaba también por Valladolid. Pero antes de sumergirnos en él, vamos a repasar la carrera cinematográfica de este cineasta de Javier Corcuera.